Atrás, cuidado también Ya, me preocupo de salir un poquito más para atrás Estaría a todísima madre Allá atrás hay mucho más espacio Señores de allá atrás, ¿cómo la están pasando? ¡Ten a gusto! Así que, compadre, podemos De aquí atrás, vamos a irnos un poquito más para atrás Y le vamos a seguir con Con el choc, vamos a hablar de la gente también de este lado Muchas gracias, gracias por portarse bien Venir a este lado allá, ¿qué va? ¿Cuál de mujer hermosa, compadre, esta noche? Por algo se llama Villahermosa, compadre Hola, se llama Villahermosa No nomás le pusieron los pinches conquistadores Un día, compadre, un día de esto No hay que venir a trabajar Hay que venir a pistear con las mujeres A disfrutar Que nos invitan un pinche antro A ver qué chingado ¡Hombre! ¿Cuál antro? A su casa Ahí pisteamos en el Porsche Cabo ambas y todo el asunto No hay bronca por nosotros Mujeres, nos invitan mujeres, ya en serio No más que Algo es porque nosotros llaman la copa Agarramos, agarramos a veces a las viejas Y nos ponemos de que para acá Venga, venga, venga Venga, venga Y luego nos han achacado Yo me acaliento Y empiezo sin cadena Sí, compadre, pero bueno Mándame, ahí hay otro Está bien Allá la gente también está bien Señores, ustedes mandan La gente de Protección Civil manda Si nos dicen que están todos mal De todo el asunto Les podemos dar Igual le copa un poquito Y ahí Vamos a ver Tomáanse carlos ahí Que no nos empujen Por favor ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, señoras! Señoras, ¿estamos listos? Con toda confianza El mundo, please Cualquiera que se siente mal Y hablando ya en serio Para eso estamos Obviamente para apoyarnos